Vale gente, en este vídeo os voy a enseñar la configuración que tengo para Escape from Tarkov, que es la que a mí mejor me ha funcionado en estos casi tres meses que llevo jugando. He probado un montón de configuraciones y con el ordenador que tengo, para mí esto es lo mejor. A lo mejor a vosotros os va mejor otra. Bueno, pues sed libres de cambiarlo. Yo voy a explicar la mía y por qué tengo la mía. Esto es el idioma, lo podéis cambiar aquí. A lo mejor muchos no lo sabéis. Si lo ponéis en... Estará esto por defecto en inglés. Podéis ir aquí abajo y bajarlo a español y cambiarlo, ¿vale? Yo lo acabo de cambiar. Esta es la voz de tu personaje. Según la que pongáis, dirá unas frases u otras y con una entonación u otras. El Lucec 3 la verdad es que mola mucho. Esto es el fondo, sin más de la pantalla. Vale, esto es importante marcarlo porque arriba a la izquierda, cuando esté impartida, os saldrá el personaje con las heridas que tiene, partes en rojo, etcétera, partes en negro. Entonces es como que sin tener que tabulear, ir a la pestaña de vida y tal, os ayudará bastante para ver cómo se encuentra vuestro personaje al recibir un disparo. Activar NVIDIA Highlights, si lo queréis poner es para el tema de NVIDIA y tal, de los highlights. Como bien dice, si no fuere. Autonipiador de la RAM y usar solo núcleos físicos de procesador. Esto no puedo garantizar que funcione al 100%, pero oye, yo lo tengo puesto y no veo mal. O sea que hay vosotros como veáis. Vale, el FOP. Esto es algo bastante ya como la mayoría de cosas de los ajustes. Que va a depender de la persona, va a depender del gusto. Yo estuve jugando a 60% durante el 90% del tiempo que llevo jugando Escape from Tarkov. Pero un día me dio por cambiarlo, como suele pasar con las configuraciones. Y me gusta bastante más en 75%. ¿Por qué? Pues no lo sé. Probadlo y simplemente pues jugarlo. Tenerlo a un punto hace... Cuanto más subido lo tengas, más visión panorámica tienes. Ves mucho más hacia los lados, pero ves menos... Y lo ves mucho más alejado. Por lo tanto, hay gente que le gustará mucho más tenerlo a un punto medio. Hay gente que le gustará tenerlo a 50. Yo recomiendo que os lo pongáis un 60 o un 75. Bueno, o si queréis buscar un punto medio entre estos, pues también estará bien supongo. Ok, gráficos. Esto es importante, ¿vale? Aquí hay que destacar varias cosas. El Vsync Off. Yo siempre he explicado que el Vsync On hacía que te fuese mejor el juego. Pero luego llegué a la conclusión de que no era esto realmente lo que pasaba. Y lo que pasaba era que te simulaba como un full screen falso, ¿vale? Una pantalla completa falsa. Entonces, lo que voy a recomendar es que tengáis la pantalla completa. Y sobre todo que os aseguréis de que cuando tabuleéis os tarde un segundo de transición. No se os ponga la pantalla en negro y vayáis al escritorio. Y cuando volváis, pues lo mismo. Que os tarde un poco. Si tabuleáis y os minimiza instantáneamente es que no tenéis la pantalla completa pese a que aquí os lo ponga. Entonces, tenéis varias opciones. Poner esto. Y volverlo a poner. Y probablemente se os arregle. O hacer algo que voy a explicar a continuación. ¿Has notado que tu juego no está en full screen? ¿Has notado que cuando minimizas, te minimiza el momento? Y eso no es propio de full screen. ¿Y crees que si vas en full screen te va a ir mejor el juego? Pues presta atención. Vás al juego. A tu carpeta del juego. Battle State. Propiedades. Avanzado. No, perdón. Avanzado no. Aquí, compatibilidad. Deshabilitar optimizaciones de pantalla completa. Pum. Lo marcas. Y aquí marcas esto, ¿vale? Aceptar, aceptar. Por si acaso, haz lo mismo en Launcher. Yo he hecho lo mismo en las dos cosas. Compatibilidad. Deshabilitar optimizaciones. Y lo mismo. Y así os aseguráis que estáis en full screen. Y os va al máximo rendimiento posible. Calidad de texturas y medio. Calidad de las sombras medio. ¿Por qué? No sé. Si tenéis una muy buena gráfica, esto no va mal. Que lo toquéis al máximo. Yo he encontrado que, bueno, he ido toqueteando cosas y esta es la que mejor me ha ido. Ahora que me voy a cambiar la gráfica, probablemente esto lo suba un poquito. ¿Por qué? Porque en este juego, aunque te bajes todo al mínimo, yo creo que te funciona más o menos similar de frames. Así que yo creo que esta es la que mejor me funciona, vaya. M2S de los objetos 2. Distancia de visión 400. Visualizado sombras 40. Anti-lacing TA. Podéis variar entre TA y TA High. Probar a qué más os guste. Yo creo que está bastante bien. Y no afecta mucho a los frames. A menos a mí. El día es 0.6. Esto no sé si tiene un impacto directo en los FPS. Pero, bueno, podéis variar entre 0.5 y 0.10. Yo creo que y el 1, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Limite FPS es en el menú 60 y en el juego 120. Todo esto os recomiendo que lo quitéis. A no ser que creáis una mayor calidad visual. Que probablemente os afecte negativamente a la visión de los enemigos. Esta es la mejor config que yo he encontrado para ver mejor a los enemigos, etc. O sea, está enfocado para eso. Sobre todo. Si queréis verlo a 4K, pues esta no es vuestra configuración. Vale, sonidos. No hay mucho que destacar. Solo el volumen de la interfaz. Bajarlo al 20, 10, 30. Lo que queráis. Esto al 100 va a hacer que cuando looteéis escuchéis muchísimo el sonido de registrar. Lo vais a escuchar un montón. Y va bastante mal porque en este juego, ¿cuántas veces habéis muerto al lootear? Os ha venido alguien y os he matado. Pues esto lo que va a hacer es que cuando looteéis escuchéis mucho menos el sonido de registrar cosas. Y por lo tanto escuchéis más los pasos. Vale, ahora vamos a los controles. Esto ya es algo personalizable. Cada uno se lo puede poner como quiera. Yo voy a explicar los míos y por qué los tengo así. Vale, movimiento normal. WSD, bla, bla, bla. Esta es la inclinación que haces el movimiento ligero. Este que te inclinas hacia los lados. La tengo por defecto. Inclinarse por defecto. Disparar por defecto. Apuntar por defecto. Alternar miras lo tengo down, page up. Pero eso lo tengo en los botones del ratón, ¿vale? Como veis aquí mi ratón. Tiene... Mierda. Vale, no, está bien. No he hecho nada, ¿no? Vale, no he tocado nada. Tiene dos botoncitos aquí. Pues el de arriba lo tengo para... Cambiar aumento de la óptica. Para hacer más zoom. En plan cambiar entre dos zooms. Y alternar miras lo tengo en el botón de abajo. Eso es totalmente... Customizable, como queráis. Cierar la cabeza. Lo tengo por defecto. Tienes que mover la rueda... Apretar la rueda del ratón hacia abajo y girar. Para poder hacer el movimiento lateral de cabeza. Visión nocturna N. Sin modificar. Balbucear Y. Esto es para hablar. Sin más. Menos de frases. Doble clic Y. Vamos a ver aquí. Continúa, sí. Continúa. Probar tiempo restante. Vale, esto está todo por defecto. Esto es para poner las linternas o los lásers. Esto está por defecto también. Interactuar F. Esto creo. Si no me equivoco, la interactuación... El interactuar está en la F por defecto. Lanzar granada en la G. Recargar en la R. Gente, esto si no lo sabíais. Para recargar rápido. Dos veces a la R. Y tiráis el cargador al suelo. Pero eso en una situación de combate puede ser bastante útil. Así que tenerlo en cuenta. Luego acordaros de coger el cargador si eso. Cargador siguiente. Vale, esto es algo importante. Cuando mantenéis la R y movéis la ruleta al ratón. Podéis seleccionar entre cargadores que tengáis el inventario. Si por ejemplo tenéis un cargador con balas muy buenas para players y otro para scaps. Podéis ir seleccionando. Esto es algo que es un poco complejo de encontrarlo. Pero cuando lo encontráis puede tener utilidad. Vale, tumbarse lo tengo en la Z por, no sé. Me gusta más así. Correr al Sith. Vale, esto es la primera opción bastante más importante. ¿Vale? Por defecto te viene mantener... Que te... Al darle... Tienes que alternar entre... Joder, no me sé explicar, tío. Le das una vez y dejas de correr. Le das una vez y sigue corriendo. Pues yo lo tengo en continuo. Hasta que no lo sueltes no dejas de correr. Me va bastante mejor y creo que es bastante más óptimo. Pero eso cada uno que se lo ponga como quiera agacharse en la C. Caminar en el Block Mayus. Disparo a ciegas. Esto está por defecto. Esto está por defecto. Esto os recomiendo que lo probéis. Si no lo habéis probado es para poder apuntar desde una cobertura hacia así arriba y hacia el lado. Está muy chulo. Esto es para dar un pasito para los piqueos. A veces va bastante bien. Pipipi. Para plegar la culata. El left al... Esto no sé. La verdad es que nunca lo he usado. Pero si le dais al botón del ratón al medio. A una... A un arma que tenga culata la plegáis directamente. Esto... Left al... No sé. Esta no lo he hecho nunca. Verdad. Vale. Esto lo tengo cambiado porque a mí me gusta más. Vale. Me gusta tener en el arma 1 el 1. En el arma 2 el 2. Y en la pistola el 3. Por defecto no es así. Pero lo tengo yo cambiado. Vale. El tema de Zeroing. Lo tengo en los cursores de las flechitas. Arriba y abajo. ¿Por qué? Pues... Porque el Page Up y Page Down. Que es el... Por defecto lo tengo en el ratón. No tiene más. Desechar. Esta es otra cosa de las importantes. Vale. Para desechar tenéis que... Es algo muy importante en la zona de... En el juego. Cuando vais a lootear. Lo tenéis por defecto en el suprimir. A mí me queda muy lejos el suprimir. Tengo el teclado girado encima. Por lo tanto me va a quedar aún más lejos. Por lo tanto yo lo tengo en la X. Para poder tirar rápido las cosas. Aguantar la respiración. Esto si no me equivoco está en el Alt. Por defecto. Yo recomiendo que los cambiéis al Shift. No va a pasaros nada. A no ser que tengáis el... El Shift en... En mantener. En... Perdón. En alternar. Que creo que a lo mejor puede generar algún conflicto. Y no estoy seguro aún así. Yo recomiendo el Shift. Porque en la mayoría de juegos es así. Probablemente estéis más acostumbrados. Por defecto te viene en el Alt. Y es un poco... Vale. Y esto consola. Para abrir la consola. ¿Qué botón es este? La ñ. Gente. Si le dais a la ñ. Eso se abre la consola. Y algo que me preguntáis mucho es. ¿Cómo pones los FPS en el juego? ¿Qué programa usas? Pues pones aquí. En minúsculas FPS 1. Y arriba a la derecha os sale. Sencillo. Y sensibilidad. Que preguntáis mucho también. 800 DPI. 0.28. 0.2. Otra cosa que puede ser importante. Es que configuréis vuestros filtros de NVIDIA. Es algo que antes... No se podía. Pero ahora... Espérate. Vuelvo a empezar tú. Que no sé ni hablar. Vuelvo a empezar tú. Vale gente. Otra cosa importante. Son los filtros de NVIDIA. ¿Ok? Esto os permitirá tener el juego. Con una mayor visibilidad de enemigos. O simplemente pues lo vais a ver más bonito. Eso ya como vosotros lo configuréis. Es algo que me pedís mucho. Así que os voy a enseñar como tengo los filtros. ¿Vale? Tengo hoy dos. Simplemente dos filtros. Que es el color. Y está así como configurado. Cada pantalla es diferente. Cada PC es diferente. Bueno. Cada PC no. Cada monitor es diferente. Cada configuración es diferente. Cada ojo humano es diferente. Así que estoy toqueteando lo que veáis gente. Yo lo tengo así. Para los que preguntáis. Y así me va bastante bien. Veo bien el juego. Veo bien a los enemigos. Se ve bonito. Y lo tengo así. ¿Cómo se abre este menú? Tengo GeForce Experience. ¿Cómo abro este menú? Alt Z y lo abrís. ¿Vale? Y os saldrá esto. Podéis configurar entre varios estilos. Por si queréis ver una película. Tenéis uno. Por si tal. No sé qué. O lo que sea. Pues ahí está. Y ya estaría. Yo creo que ya está todo por aquí. Cualquier pregunta la dejáis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.